Hay un problema muy severo porque alguien tendría que sacrificar el yo prototipo, tendría que sacrificar una cantidad de yoes para que esa persona le produzca de ser. Pero es que no depende tanto de la persona, depende del anhelo de ser. Es que si la persona está con su potencia enfocada al trabajo que hay que hacer, ya la figura pasa a un segundo plano. Ya no está enfocado en una forma o en una estructura de masa. Porque es que esa masa se va a transformar. Ustedes quieran o no van a transformarse. ¿Cuántas personas tenían un cuerpo esbelito y ahora son gorditas, rellenitas? Y van a haber cambios. Arrugas, el tipo tenía sus mechas largas y ahora es muy calvo. Ahora antes era... Sí, eh... Hay muchas otras preguntas. Sí. Una vez la ley del péndulo, y digamos, ¿dónde se haría la química? ¿La química es algo de la esencia? Claro. Sí, ahí es buena la pregunta. El péndulo no, hay que verlo. Hay que ver... Usted ve ahorita a la chica bien queridita, bien formadita, bien llamativa, joven. Ahora ve a la vieja. Y es que no estamos inventando, lo va a pasar. Ahora, con la imaginación consciente, ve a la transformación. Esta chica va a ser así. Diez, veinte años, póngale veinte años, va a ser así. Se va a acercar, pero se sabe que es un proceso evolutivo, evolutivo del cuerpo. Entonces no se enamore de esa figura, porque si se enamora de esa figura con lujuría, se va a pegar una desilusionada terrible. Y ya cuando esa chica cambie la figura, ya se va a entrar en un estado de no aceptación, porque dice, me traicionó. ¿Y por qué lo traicionó? Porque cambió el cuerpo. No tenía por qué cambiar la figura. Pero el yo no le importa las leyes, no le importa nada. Es una vez. Es una vez. Entonces hay que mirar conscientemente cómo se desenvuelve esa ley en la figura física. ¿Pero por qué le salió arrugas? ¿Por qué le torcieron las piernas? Yo la quería así. Entonces no aceptan yo la realidad. Bien. ¿Y la química? Sí, hay química. Pero esa química es distinta a la de la lujuría. Porque es un cariño, es un aprecio, no es esa pasión, ese desenfreno carnal, ese ardor, esa búsqueda, esa guiarle, todo ese de todo. Es todo controlado. Entonces hay que ver en dónde se basa esa fuerza que motiva a la persona a buscar una pared. ¿Qué se basa? Se basan las debilidades de una mujer. Por ejemplo, la mujer tiene una serie de debilidades terribles. Y entonces vive de la ilusión. Usted me pone a ver noves. Y sueña. Ese me va a traer la rosa y va a venir corriendo por los campos. Y el viento por las mechas. Y vuela como una locura. Una mezcla entre romance, sentimentalismo raro, y una cosa como babosa moviéndose. ¡Uy! ¿Qué pasa ahora? Una nube ahí rara, como abertosa. Lo suelo decir. Algo así. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Una fiebre está enfiebrada, está como ida, como... Esa debilidad emocional que sirve para manipular a una mujer. Ustedes son mujeres manipuladas. Se le sabe hablar, eso queda ahí tirada. Entonces, esas debilidades emocionales se utilizan para buscar una pareja. Entonces la mujer ve a un tipo que tiene fuerza, que tiene cierta capacidad de protección, que tiene cierta estabilidad económica y se vende. Entonces yo prostituto. Entonces... Entonces se enamora, pero no se enamora. Eso no es enamoramiento. Eso simplemente es la búsqueda de una protección, de una seguridad, porque no tiene poder. Porque no tiene independencia. Entonces se entrega. Y en eso se basa el supuesto amor con potencia. El tipo, si no tiene la chica las características de forma que le produzcan el instinto animal, no se enamora. Entonces si le sacan aquí la actriz porno, toda coqueta y mostrona, no, eso te da loco ahí. Entonces dije, me enamoré. Me enamoré. Esa es una forma, digamos, muy estructural afuera, ¿no? Sí. Pero, digamos, si lo vemos a nivel conocimiento y la búsqueda pareja entre conocimientos e incluso el proceso de matrimonio, se da cuenta que el mismo concepto de conocimiento, no importa si es la forma física, sino que trabaja. Y se fascina uno con eso. Y cuando entra a la pared en Cristo, mi concepto de lo que es la persona revolucionaria, ahí viene el proceso de la impotencia. Pero es que ese es el yo-nostro. Ese es el yo-nostro. Ese es el problema de este conocimiento, es que la gente crea que aquí vinimos a portarnos bien, a ser correctos, a que no nos miren que somos lujuriosos. Entonces nos volvemos, desarrollamos ese misticismo barato, irreflexivo. Mostramos una imagen, vendemos una imagen. Yo soy consciente. Un bobo, un bobo que no me da cuenta. Y en el acudimiento. Y entonces pone la pose de cura, terminado. Así todo pone los ojos ahí tan puro. No, dan ganas de chuzar los perros. Entonces aparecen con esas boberías. Y no comprenden que un conocimiento como este es revolucionario. Concreto. Es serio. Que es respetuoso. Y viene a hacer una investigación. Entonces la persona se vuelve muy observadora. Está trabajando. Entonces siempre está en ese estado de reflexión, y de asimilación, y de percepción. Que eso es lo que le da la sabiduría. Entonces percibe, y reflexión. Entonces estabiliza el punto de referencia, y el punto de cómo se debe ver. Entonces ahí es donde hay que ver este yo. No. Quiero una alma pura. Una guerrera. Que la obra, no la hace la pareja por uno, o lo que uno piense que la pareja debe hacer. La pareja tiene derecho a hacer lo que quiera. Porque para esta obra necesita respeto. Y libertad. Entonces la pareja es totalmente feliz. Pero eso de andar condicionando el uno al otro. Es que usted tiene, usted debe, si usted me pertenece, pues son tiranos, y respetuosos con un ser que vino a colaborar. Que la pareja tenga millones de ellos. ¿Y eso qué es normal? Dentro de la generación. Dentro de la generación. Pero si no comprendemos eso, entonces aquí mando yo, porque yo llevo tantos años, y porque yo soy iniciado, y porque yo tengo. Esas son tonterías del yo. Del yo tirano y ausilio. Tiene que trabajar. Porque aquí hay una sociedad entre dos fuerzas. Una fuerza que representa a la madre, que es la mujer, y una fuerza que representa al padre. Y los dos tienen unos seres que hicieron unos compromisos. Esto no es de personalidades, esto es de seres. Y aquí nosotros tenemos dos opciones. Obedecemos al ser o no. No hay más. No hay términos medios. Y si al ser organizado una pareja, es porque hay que hacer un todo. Ya, no es más. Yo cumplo mi parte, y la otra persona si quiere cumplir la parte bien, y si no, también. Pero el ser se encarga de organizar el proceso. Entonces ahí los conceptos son. Ahora, ustedes van a ver que con los años, con los meses, ya se pierde el interés a la pareja. Entonces la potencia, que antes practicaban dos, tres veces a la semana, o más, qué sé yo. Ahora, una vez, dos veces al mes. Ojalá la potencia se sostuviera todos los días, pero no hay eso. Porque ya le cogieron un fastidio a la pareja. ¿Y por qué le cogieron fastidio? Porque se saciaron. Se hastearon del juzgo. Con esa persona. Entonces, cuando una persona derrama su energía en la otra, entonces le empieza a coger repugnancia. ¿Por qué? Porque el centro instintivo reconoce que la energía que depositó allá se está pudriendo. Entonces, es como si ustedes se escupen y quieren volver a coger la escupa y volverla a... Entonces el centro instintivo dice, uy, no, ya no está. Ahora quiero otra. Pero esto son cosas instintivas muy rápidas. Se mueven muy rápido. Entonces, por eso hay que mirar el instinto. Ustedes saben que el instinto prueba. Todo lo prueba. Me gusta o no me gusta. Pero antes de decir me gusta o no me gusta, ya lo probó. Si no, como dice, no me gusta. Ya lo probó, pero es muy rápido. Entonces los varones tenemos el pio, perro, que anda probando a todas las mujeres. No, no, está gorda, no sé qué, en cambio esta. Ah, no, esta. Pero es para repetir el proceso. Reposita la energía, se pudre, luego siente el armo, rechazo y cambia de pareja. Es un círculo, visión. Pero la ilusión de que voy a encontrar la pareja perfecta, lo lleva a seguir. Y la mujer, voy soñando con su príncipe, voy a seguir. La mujer es receptiva, chupa, absorbe, porque es la parte femenina. Y absorbe todas las vibraciones del varón. La energía del varón. Por eso, el varón le coge fastidios, rechazo, acto, repugnancia después de un tiempo. Y le echa la culpa a la mujer, pero la culpa no es. Bueno, en cierta forma, en ciertos detalles sí, pero la mayor cantidad de fuerza es en la energía que derrama. Entonces, estas cosas es bueno reflexionarles, porque en este camino no se puede andar cambiando de pareja. Sí. Mira, Cristiano, que también da un jefe, en mi caso, ya de uno, cuando derrama tanta energía por el día todo, uno ya le empieza a coger, como, siente que la otra persona me está dañando. Siente que la otra persona me la está cargando toda, me la está dañando, por eso siento también a dañarse la relación, porque, digamos, uno instintivamente se va a poner la verdad en la que está haciendo. Es que ustedes vieran eso, tan sucio, astralmente, muy sucio, terriblemente sucio. O sea, la carga, la energía que sale del cuerpo se pudo. Y eso, eso son unas larvas. Eso le dura a la mujer unos días, pero en esos días chupan esas larvas porque esa es la energía vital de la mujer. Por eso la mujer es toda, se diluce. y el olor es asqueroso. El olor es asqueroso. Entonces, pero como nosotros estamos dormidos, no vemos nada, nos acostumbramos. Entonces, así hay todas las monedas. ¿Usted sale? ¿Usted sale? ¿Usted sale? ¿Usted sale? ¿Usted sale? No, usted sale. Eso en unos días sale, por ejemplo, toda la vida sabe que yo permanece. Una pregunta. ¿En sí, en sí, entonces, es que hay que fijarse en la mujer? En la mujer no. En el anhelo espiritual. Debe haber, debe haber simpatía para que empiece una relación, simpatía, un agrado de compartir con esa persona. Pero eso es otra cosa y otra cosa es estar enloquetido por ir a derramar la energía. Debe haber control, pero debe haber cariño, debe haber cierta química controlada. Debe haber risa, debe haber cariño, debe haber respeto, debe haber noviazgo sano, llamémoslo así. Pero eso va a andar manoseándola y besqueándola y persiguiendo. Está activando la energía, no la va a usar y todo eso se le va a venir en contra. Todo. Porque esa misma fuerza de atracción va a generar repulsión. Entonces, hay que controlarse. ¿Y cómo se controla? Matándome. ¿Y cómo sí que le viene en contra de la misma persona? Entre más pasión, entre más quiera cogerle el trasero, después ya ese trasero no me gusta. Pero, como para hablar claro porque se queda uno ahí con delicadeza y recogió los senos y la hizo y no sé qué y la sució y la chupó y después ya se escurrió. me encanta. Yo sé qué ser varón varón es un camello y ser mujer mujer es un camello eso no es fácil. Señor Luis, perdón la pregunta señor Luis, o sea que como demasiado respeto con tendencia a miedo no, no no, tranquilo, tranquilo Luis, una pregunta cualquier pareja que esté en publicación vaya en un mundo ya está en adulterio digamos en adulterio por otra persona es que se sacia, se asea mire, usted póngase a comer todos los días frijoles en un mes no quiere esos frijoles ahora necesita unas alberquitas y la vecina hace unas albercas ¿qué le hacemos? entonces cuando la mujer se tuta, limpia eso eso queda ahí días muchos días y esas larvas chupan la vitalidad por eso se envejece bueno, claro que la mujer el problema de la mujer es que tiene una máquina demasiado delicada muy compleja tecnológicamente demasiado elevada el varón tiene una máquina más sencilla porque la mujer tiene que crear vida y es un aparato demasiado complejo pero las mujeres no cuidan esa máquina no les importa el trasero del cuerpo le meten alcohol le meten droga fornican libertinaje se trasnochan no comen bien o tragan mucho entonces se tiran la máquina y esa máquina como es tan delicada se envejece rápido se deteriora usted ve una mujer que siempre se deteriora más rápido que el varón una mujer pero es por el dolor en gran medida es por la parte emocional porque tienen una debilidad terrible y entonces son sumisas pero recibidas entonces buscan a un tipo que les genere fuerza y cuando el tipo ya les empieza a fallar eso se meten en unas películas de odio y si les sale pata medio y brutal entonces si la mujer no trabaja eso va a ser sumisa, reverente pero al mismo tiempo una fiera con la inestabilidad emocional usted ha hablado sobre la crítica ¿por qué no hablamos sobre cómo se superan todas estas cosas? vamos por partes y estamos poniendo los claros para que se entiendan no estamos enfocando esto desde ningún momento desde el punto de vista de la crítica claro, yo creo que ya es cierto la crítica ya está ahora hablando sobre cuáles son las soluciones primero relajémonos y miremos otras cositas que hay que ver y después vamos a ver cómo vamos a matar estas veces las aberraciones porque si no conocemos la base ¿cómo vamos a acabar con la entidad? entonces necesitamos una comprensión estoy expresándome lo que pasa es que yo me expreso muy precioso y voy directo al punto no ando con los rodeos ¿por qué? porque no tenemos tiempo con eso entonces vamos a lo que vamos vamos a matar el yo y para matar el yo necesitamos conocerlo y para conocerlo hay que hablar de cómo funciona entonces necesitamos una comprensión no sé si están de acuerdo y si alguien me molesta me disculparán pero no puedo andar con ternura pero bueno uno comprende que hay compañeros que les gusta que les hablen de otra manera pero no es mi caso y ojalá no se sientan incómodos pero si se sienten incómodos ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? para lo que le damos que sabíamos en lo que tú hablas ¿cómo podemos hacer? sí, ya vamos hay que trabajar una serie de yoes ya vamos pero bueno veamos otros detallitos ojalá no se suba mucho la temperatura pero bueno la parte instintiva la parte instintiva es un trabajo duro difícil y largo ustedes no van a creer que esto va a ser de un mes o dos meses esto lleva años hay que empezar porque son millones de detalles entonces les voy a poner un ejemplo ustedes van a tocar acá toques en todos los actúos aquí aquí ¿me entiendes? sienten una sensación aquí ¿cierto? aquí la sienten ahora si este es el palo y tocan aquí ¿qué sienten? bueno los varones hablemos de la mujer el clítoris si toca ahí ¿qué sienten? se siente un reguero de sensaciones por toda la locura cada terminación nerviosa que ustedes tocan recuerden que el palo es aquí en el grande donde hay más terminación nerviosa y todas están abiertas parece un erizo y cada terminación nerviosa de esas produce una sensación riñones cerebro espalda músculos calor vibración y cada una de esas produce placer y cada placer es una larva quítenle la larva van a sentir dolor el dolor que produce el daño que está haciendo la larva hagan la prueba quítenle un momentico el placer a esa sensación y van a sentir como si tuvieran una herida ustedes saben en una fornicación el daño a los riñones tan violentos que se produce el daño al sistema nervioso entonces imagínense cerrar esa millonada de terminaciones nerviosas ahora que pasa cuando ustedes cierran esas terminaciones nerviosas no se escuchan no se escuchan no se escuchan no se escuchan que queda el dolor no se escuchan no se escuchan que queda el dolor haga la prueba estudie quítese por un momento una sensación y va a ver que sientes como una herida en el riñón una herida abierta estoy hablando a nivel psicológico claro que también se alcanza a sentir a nivel instintivo como cuando se quema la energía a nivel emocional muy fuerte algo así algo así ustedes lo van a experimentar si observan eso pero bueno imagínense vibraciones en la carne piel ojos cerebro eso es terrible y todo ese placer unido en uno solo genera la fornicación la sobrecarga ahora alguien dice no pero es que yo mato de eso y entonces a qué voy al sexo esa es la motivación ese es el motor entonces va a venir una cosa que yo la impotente ¿por qué? porque toda la potencia está en la lujura y si le quitan la potencia yo que quedo la impotencia pero ahí no estaría eliminando estaría abertura ahí está matando la potencia ahora le toca matar la impotencia para que surja la potencia enfocada al anhelo espiritual sexual esa potencia tiene algo muy interesante es que se excita la persona muy rápido y no necesita ser tan tamarón por un lado y por otro lado se pone en actividad el aparato y se sostiene eso entonces no hay que muerte como como perro como cerdo revolcarse y jadear y torcer los ojos no es controladito y lo otro es que se alarga la práctica a una hora hora y media y no necesita y no necesita moverse si se mueve pero suave y todo otro lado entonces así si se puede transmutar y concentrarse pero si no se trabaja eso pues se sigue y se va se pega una super disfrutada en furia instintiva brutal y con eso se quiere autorrealizar no lo dejan ni acercar a las puertas de allá de los cielos o de las dimensiones iluminadas porque no se perro porque no produce un olor náusea entonces hay que comprender eso porque la gente no quiere trabajar eso y hay cualquier cantidad de conceptos que defienden eso ahora ustedes van a ver eso se le dice a una pareja que lleva años tiene potencia para ir a practicar uy no 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 con la misma no de pronto pero con esto no sé cuándo me dará potencia cuando me dará cuando me volverá a dar deseo por la pared porque ya se sobrecargó entonces hay que comprender si comprende ya vamos entonces debe tener un objetivo cuál es el objetivo cuántas horas van 20 bueno 24 ya debería tener algo de potencia hacia la pared así ya un poquito pero que tengo pero yo no tengo ya entonces hay que tener un objetivo si ustedes no tienen un objetivo claro no pueden llegar allá objetivos todos los días tener una potencia sana no esa potencia lógica anhelo espiritual unido al deseo con un enfoque claro yo yo veía que es claro uno de los inicios que va a hacer en la práctica si uno sabe que va a entrar a la lujuria o sea ya sabe que va a entrar a la lujuria entonces yo creo que si uno sea sincera antes con su trabajo va realmente a no llegar a buscar la satisfacción porque ya eso lo ha trabajado ajá entonces yo mira que si uno es que va a decir voy a transmutar voy a transmutar entonces voy para arriba y lo va a controlar pero si no entra es por jugar y porque va a sentir y porque entonces no tiene que estar para que otro pero hay que tener en cuenta esto está muy bien y eso es un punto de referencia vamos pues se va de esa manera pero que pasa con lo bien no obviamente digamos es que de ahí nace el defectivo si elimino esta sensación que produce ya no va a tener potencia pero si no ya hay sin trabajo y sabe que dice para crear va en serio y va a estar en trabajar pero si no te entregamos desde el grupo dice que quiero trabajar y no el trabajo pero ya no sabe que va a formicar pero veámoslo por fuera de la práctica veámoslo con una yo miro usted ve a la chica le ve el trasero y una vez hay un instinto quiero acercarme quiero mirar más fijamente más detalladamente los ojos se mueven solos ¿qué pasa? ¿qué pasa con las masturbaciones que se pegó? hay que resolver que se haya guardado y usted puede tener usted puede tener un buen trabajo pero hay unas cosas que hay que resolver y ahí hay un instinto que hay que traer ahora aquí lo estamos enfocando a la lucuria pero está el instinto del miedo entonces le suben a un árbol de esos que paralizan es puro instinto porque le da miedo el vacío le da miedo caer o el instinto de la ira eso es muy rápido ya se tensan los músculos y se recogen los dedos y ya está preparándose para pelear y los ojos vidriosos y la piel ya toda tensa eso es puro instinto o sea que el instinto es muy grande pero bueno aquí lo enfocamos hoy hacia la parte de la sexualidad cuando se dice que el ser activa la práctica quiere decir que activa la madre la madre el ser activa eso por qué porque si no tiene algo de energía porque la persona está haciendo un esfuerzo y el trabajo no muere pero o sea que me refiero es que el ser le da uno la potencia es que sin el ser no hay nada nosotros esta obra no la podemos hacer sin el ser el ser es el que hace nosotros osamos pero el que hace es el ser pues nadie puede hacer una obra de esta sin la ayuda de mí es que la falta de muerte es el problema ahora los aparatos están en estado lamentable terriblemente lamentable yo tengo una superpotencia ¿y usted cuánto practica? pues 20 minutos y esos palitos todos gelatinosos no ya vamos para la mujer pero la mujer es la que la que le ayuda a prender esa llama al hombre no el palo del varón la mujer lo necesita entonces ¿cómo va a hacer el trabajo? la creación esa son dos polos que se unen y generan el fuego es que uno muchas veces dice estoy impotente y uno dice o es karma o es esto lo otro pero de fondo si uno huele ¿dónde va a sacar la energía? ¿dónde va a sacar la potencia? dice la persona voy a practicar ¿tiene potencia? ya lleva dos días sin practicar ¿tiene potencia? uy no todavía no pero le traen a la vecina ¿sí me entienden? es que es importante tratar de ver lo que hay que ver porque nosotros no podemos seguir autoengañando nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos porque eso no trata de hablar cosas en público entonces trata de que cada uno diga no es que 20 horas ya debe estar subiendo potencia ¿qué pasa? bueno que le vaya mal practique el día intermedio lo ideal serían todos los días llevo una semana y va a practicar esta noche ay no esta noche por allá mañana o pasado en una semana luis siento que hay que más allá de lo que estamos hablando también hay otros factores que quitan la energía bueno aunque todo ello es pero por ejemplo mire que cuando uno personas que están en computadores todo el día y mire que ese tipo de cosas también absorbe la parte vital quitándole como pues que me puede decir pero mire es que nosotros debemos ya empezar a ver las cosas de otra manera si usted tiene un trabajo de 8 o 10 horas en una oficina olvídese de potencia toda la energía la gasto en eso porque es que yo lo he analizado y uno en el fondo uno no lo ve pero pero ese tipo de aparatos que hay es como un imán que le empieza como que a absorber a uno la energía y eso a la larga claro pero necesitamos corregir necesitamos corregir necesitamos un trabajo donde ganemos un dinero y nos quede tiempo para ahorrar energía e invertirla en la obra entonces si tenemos un trabajo en la rusa un trabajo así muy 10, 12 horas ¿con qué energía va a trabajar? no hay no hay con qué porque toda la gasto está agotado cuando a uno le faltan energías ¿dónde le dan perecer? la mala voluntad lo que pasa es que nosotros debemos saber que es voluntad voluntad es quiero hacer la obra quiero hacer las cosas que el ser ordene quiero matar yodes quiero hacer cosas enfocadas a mi crecimiento interior eso es voluntad la mala voluntad quiero hacer eso me fastidia no quiero escuchar eso qué jartera y ahora tengo que ir a transmutar con esta vieja que ya no quiero y no tengo valor de separarme porque está medio buena y a veces la uso por eso es que es importante trabajarlo en los dos puntos que era lo que decía ahorita bueno de lo que han dicho todos uno normalmente piensa que trabajar en la práctica del arcano es lo que hace trabajando el placer que produce ciertas sensaciones entonces uno puede trabajar en la práctica del arcano y uno dice bueno me voy a quitar la costilla del oído me voy a quitar la sensación de la pierna me voy a quitar el gusto porque me cansen así porque me dicen así porque me digan eso porque me dicen eso porque me dicen eso porque me dicen eso pero resulta que es una parte porque falta la contraparte y cuál es la contraparte me quité la costilla me quité eso me quité lo otro y qué ahora cuál es mi motivación hacia la práctica que era lo que decía creo entonces llega un momento en que uno va a realizar la práctica uno tiene el cierto control y se da cuenta que queda terminó la práctica y por nada no pero hay un vacío que no ha logrado ver hay un vacío porque está la satisfacción de obra por eso pero entonces ahí también la frustración hay que trabajar eso también hay que matarlo hay que eliminarlo pero mira mira resulta que la potencia estamos viendo desde este punto de vista pero hay otros detonadores de impotencia las mujeres la parte emocional el tipo no me colabora no me dice cosas es patán esto no es romántico ya no me trae chocolate ya no me trae flores o sea que se quita con un chocolate o sea que si no hay chocolate no hay sexo tráigale dos libras a ver si ahí se engordará pero bueno por lo menos le dan ganas y cómo no pasarse al otro polo exacto es que aquí no nos vayamos de 8 a 88 porque hay que tener cariño hay que tener algo de consideración hay que comprender las emociones de una mujer eso es una cosa una montaña rosa pero estaba como decía mi hermano todo nervioso me fui al baño oriné volví estaba riyéndose conmigo y ahora está de margen está loca que le pasa yo solo fui a orinar no estaba súper cariñosa es que el cambio emocional de la mujer es así y cuando están en esos cambios hormonales pero es un biorritmo que uno dice uy y para el abuso también no eso es puro cambio hormonal y las hormonas lo que hacen es activar yo entonces eso queda esa vaina esas depresiones todo eso eso es debilidad no hay poder en la emoción entonces ahora vienen los conflictos los resentimientos me dijo que era fea y ahí quedó no pues debe aceptar que es fea cuánta ira tiene santidad cuánto resentimiento tiene cuánta tiranía tiene es re fea pero pero me veo buenona sí ahí aguanta pero fea claro porque la mujer tiene que aprender a ser mujer no sabe qué es ser mujer hasta ahora si trabaja es que va a aprender ahorita el intelecto vuelve a las mujeres marimachos y a los varones maritas el intelecto se prepara mucho en el nivel de estudiados no necesita una preparación necesita aprender algo pero algo técnico algo práctico no basura intelectual ¿qué sacan a meterse tanta basura si mete a google donde necesita una información ahí está que aguante ese aparato aguante esa basura y si se necesita se busca pero ¿qué hace aquí eso? ¿para qué eso? utilice la inteligencia para resolver cosas que ahí es donde la desarrolla cosas que el aparato no va a resolver es que ese no le va a resolver nada ingenio me va a ver necesito montar esa vaina allá bueno use algo de inteligencia mire a ver qué hace alguien que diga no motívese la inteligencia es la lógica no la lógica no la lógica depende del concepto si usted tiene un concepto religioso su lógica va a enfocar a eso Dios me castiga me mete eso es pecado no tiene la lógica del pecado pero si es intelectual Freud dijo Kupens ¿qué dijo? a mí ¿qué me importa que digan? me dé la gana yo hay que resolverlo ¿qué hacemos? hay que llamar un yo soy ingeniero pero no sé toca llamar un ingeniero de verdad o el psicólogo yo no me puedo tratar a sí mismo necesito un colega que me trate para que diablo estudie esa basura entonces hay que salir de muchos conceptos bueno entonces comprendamos lo de la potencia comprendamos que hay que tener erotismo hacia la pareja la pareja no es para tratarla como una hermanita como una hermanita debe haber deseo sexual con anhelo espiritual hacia la pareja todo el tiempo que para eso se la dieron entonces si no hacemos ese trabajo si no comprendemos los movimientos del yo como va de un extremo a otro pues no vamos a poder estabilizar una relación de pareja que sirva y vamos a estar cambiando de pareja alterando o estando en un estado de frialdad continuo a nivel sexual y nosotros tenemos que asincerarnos porque lo que manejamos es fachada pura fachada entonces las parejas aparentan que se quiere aparentan que están trabajando pero no lo están haciendo ahora esto no se trata de hablarlo publicando no es que nos importa si una pareja trabaja o no eso es asunto de ellos lo estamos hablando en general y cada uno sacará lo que le corresponde pero debes tener potencia porque la potencia es la representación del padre en el varón y la mujer debe lubricar debe tener deseos debe tener ganas porque esa es la representación de la madre en la mujer miren la conferencia de la dualidad que queda lo último un falo y un joni no quedan los ojitos y las curvas del trasero y las formas eróticas un falo y un joni ya entonces hay que cambiar el enfoque no ella tiene nalga tres cuartos y a mí me encantan esas nalgas pues mato yo maricón lo que ganas se dan el tránsito lucho cuando el trabajo solo lo da digamos una parte de la palabra eso sucede mucho el hombre es el que al anotado y se besa quieto que haga lo que le toca y cállese pero la potencia que tenga la otra parte eso no es todo el malo uno hace su parte y le dice al viejo bueno que hacemos porque es que Pepito quiere actuar pero no hay forma hay que decirle al viejo que hacemos porque usted toca a la pareja y eso le va a formar un problema se va a formar un problema o sea hay que esperar tener humildad y decirle al padre bueno que hacemos ahí él da alguna respuesta o utilice la técnica la técnica la técnica técnica del caracol la estrategia del caracol no hay que conquistar venga 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 cada pareja tiene un lenguaje y ese lenguaje se debe usar Luis Carlos hay un tema un punto importante no sé si de pronto uno lo escuché o de pronto uno me parece muy importante y es que es cierto que uno debe sentir el deseo sexual hacia la pareja obviamente pero el tema es la otra parte donde usted dice todo el tiempo uno debe sentir el deseo sexual yo lo interpreto como que todo el tiempo hay que estar activando la energía todo el tiempo hay que estar no 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 aclaremos aclaremos yo digo bien la pareja una convivencia con la pareja es una convivencia que se debe desactivar claro cierto entonces no todo el tiempo va a sentirse una atracción hacia la pareja si porque la convivencia se trata de un gimnasio si entonces hay que saber que hay momentos específicos en los que se puede activar la energía y es solo cuando uno va a practicar cierto y ahí es en donde se prende esa atracción correcto cierto de resto esa energía debe estar ahí quieta correcto así eso es lo que dice David es lo que yo estoy diciendo pero bueno al menos mal no lo aclara porque no es que es calenturiento todo el día no va a activar la energía y esa energía entre la involución inmediatamente eso ya no sirve hay un momento para cada cosa a lo que yo me refiero es que haya aprecio que haya cariño aunque no haya ese tengo que obligado a estar con esta vieja ya no no me gusta pero tengo que estar ahí o sea a eso me refiero y ya en cuestiones de activar energía un beso una caricia y eso es el aparato queda listo pero hay personas que 200 besos ya me duelen los labios y hasta le he echado muela y nada ejemplo desagrado pero bueno pero también hay una práctica he visto que hay muchos conceptos también de que bueno se hace el benelí círculo mágico todos los procesos pero ya empiezan como con esa cosita de que es que hay que prender una velita o sea como que adornando muchas cosas ahí es que se salen y eso y yo veo que eso eso no funciona cada uno le pone su toque ¿sí? la nota aquí había una que si no era las 3 se pasaba 3 y 10 de la madrugada de la mañana no había práctica como otra que le decía a la pareja que se lo pasaba hablando con compañeros en la cafetería y decía mire si usted no me llega a las 10 de la noche a hacer la práctica ¿hay práctica con usted o sin usted? esa era todavía más radical pero 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 sí es que son boberías son tonterías que se hable yo misticón y todas estas cosas y eso enfría la tránsula eso enfría sí pero pero uno tiene que ser comprensivo porque es que uno no puede ser como uno si usted presiona a la pareja si usted doblega a la pareja si usted manipula a la pareja va a tener problemas y se enfría la relación déjela que es medio loca comprenda el yo loco y déjela que disfrute que se nos desequilibró y apareció descuadriculada déjela quieta déjela que respire a ver si reacciona y trátela con cariño así le duela pero guarde silencio porque el verbo crea y deja huella allá adentro y después de que una mujer se entorcha sacarla de ahí eso sí es un camino como desarma eso es como una cabulla en un bolsillo enredado cuide la palabra no diga nada guarde silencio déjela porque si uno no comprende a la pareja entonces uno se irrita se desespera se impacienta y reacciona de una manera que no es correcta igual igual la mujer debe comprender el yo pero no admitirlo en la acción pero la mujer debe comprender que el varón nació para depositar semen en mil o cien o doscientas hasta que le acabe la potencia de mujeres a eso vino pues prenda su vela ya ya listo prenda la vela y hágale pero que de pronto ya estén desdiversando con algo que ya no es negociable y que se le metió esa idea pues hasta que el curso puede ser no no puede ser permisivo yo creo que yo quería decir algo y es que es importante que la relación empiece a girar o sea como que más allá de esos pequeños detalles digamos que no me dicen pero es que esto ya es como hasta ser esotérico que me ponga aquí tal cosa tal otra yo creo que ambas partes se debe ir desarrollando como de inteligencia en donde se pueda ir llevando tanto a la pareja y a la relación en torno a la a la armonía porque si digamos a uno de mujer le gusta que una flor acá que el olor que bueno yo que sé vea que la haga si lo que sea es una cuestión muy como digamos es algo muy muy de ella o de uno ¿sí? y yo creo que eso no 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 es ningún problema eso 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 para digamos si hay mujeres que le son un tipo de cosas y para cada que es muy valioso ¿sí? pero y estar digamos en este caso en este ejemplo de parte del hombre pues que sea también convencido y que sea armónico con eso ¿sí? ya si empezara a hacerlo no respetuoso respetuoso si le quiere poner su vela a la chica que la ponga no hay problema más adelante más adelante hay que dejarla usted le dice esa vela no sirve para nada quítese la chica tiene dos opciones lo puede decir al padre o no pero ya no está la pareja en la mitad porque aquí venimos con muchos conceptos y hay muchas debilidades que hay que navarro por eso hablo del chocolate pero hay cosas que son necesarias y hay cosas que no son necesarias pero uno cree que sí es necesario entonces síganlo haciendo eso no va a dañar nada y tener consideración entonces si uno le tiene consideración a la pareja y la pareja quiere poner sus flores sus velas y aquí la Santísima Virgen de no sé dónde que la ponga desde que no estorbe ahí porque si le da por ponerla en la mitad de la cama pues ahí tiene el problema hay algo importante que a nivel personal lo he tocado sí puede que de pronto sea un extremo ya mío o puede que de pronto lo que escucho de las demás personas que no les interesa si practican o no practican en un lugar aseado como que no importa ya eso como que es algo de cada pareja pero por lo menos en lo personal si en lugar de practicar no está como cómodo no está armonioso para la práctica como que limpio o sea no como que la armonía no es igual pero si no es solo en mi personal no es solo la habitación no es solo la habitación es todo todo pero eso está dentro de la conferencia exacto yo pienso que o sea bueno está bien obviamente uno obviamente trata de que las condiciones sean así pero cuando no son las condiciones así entonces no practico o sea por ejemplo me fui de viaje yo creo que la orden es algo más es muy personal cuando es una orden eso es sencillo no es que depende de las circunstancias porque uno no puede violentar las casas de otra persona y si se va a quedar allá hay que tener respeto entonces dice uno no pues algo es lo mejor limpio el ser no es bobo el ser no es ciego y ahí mide es la intención de la persona mire padre hice lo más que pude pero aquí en los libros de porno no los pude sacar entonces dejémoslo adjierto y aquí voy a hacer mi práctica y ya pero no le metamos tanta tanto cancés no acomodémonos vamos a la casa nosotros ya es una casa la gente fornica limpiamos nuestro pedacito y si nos toca hacer la práctica si toca o si no quieren hacerla pues no la hacen es que no formemos como decía mamá de nunca me yo ya que usted habla de la de la de la sí pero no no está bien está bien pero lo que me refiero es que no está bien pero sintámoslo sintámoslo o sea hagámoslo con cariño organizemos esto mire pero es que no podemos sacar eso porque eso es del duelo en la casa sí es un poco desagradable entonces pongamos una cortina corramos eso para allá limpiamos o sea acomodémonos lo mejor porque es que el ser no es ciego y él mide es qué está haciendo uno y con qué intención lo está haciendo uno le metamos tanto concepto no hay que sacar todo esto y al dueño también hay que sacarlo porque yo voy a aplicar yo es que hay que hacer mucho a un extremo sí hay que saber eso usted dice y es que es verdad uno todo el día tiene potencia va a la práctica pero media hora de que hay que hacer esto hay que hacer esto o sea eso es que hay a uno entró en crisis sí se le bajó la práctica hay que hacer concentración no hay que tener imaginación pero si yo estoy en la práctica estoy mirando que hay un zapato allá usted que anda mirando zapatos exactamente entonces va a volver a la concentración a la imaginación y al anhelo de hacer la obra el anhelo de hacer el trabajo comprendamos esto nosotros aquí estamos de kinder vamos a resetear esto porque tenemos una cantidad de conceptos y necesitamos empezar a cambiar y ver los puntos de referencia del ser que es lo que nos interesa pero voy a meter mi concepto porque yo tengo yo sabiendo que cree que las cosas son así y las impongo y las defiendo como a muerte pero resulta que no aquí estamos aprendiendo hasta ahora cómo es que se va a hacer una obra entonces hay que sacar todo eso y empezar a sentir cada cosa cada cosa que se empieza a hacer yo veo que me estoy molestando con la pareja porque está tomando cierta decisión dieto si se puede hablar se habla y si no se puede hablar porque sabe que se va a formar un problema dieto cuando se armonice cuando se cambie en otro momento se hablará del tempórica no es porque hablar en caliente es lo peor que puede hacer una persona porque no tiene control y va a cometer errores con lo cual entonces guarde el silencio y ya gracias hay dos cosas que quiero decir lo mismo que he entendido hoy se habla del deseo y del anhelo de la fuerza de la potencia que es como de esta dimensión y en si el arcano es un ritual espiritual anhelo espiritual que usted tiene que tener clave y objetivo crear los cuerpos existenciales bueno es anhelo espiritual lo demás lo que hemos hablado aquí son los millones de conceptos que tenemos y cada pareja sabrá cómo las maneja ¿cierto? entonces lo que quiero aportar es que hay una parte como de esta dimensión ¿no? que de dónde vamos a sacar la energía si estamos todos los días súper ocupados y llegamos agotados pero se acabó la energía porque estamos no tenemos equilibrados nuestros nuestros centros ¿cierto? primero si se habla de una limpieza del espacio primero hablemos de una limpieza especial energía usted se va a enfrentar a un ritual que es anhelo espiritual y ahí es donde tiene que tenerla clara si no está clara eso está en teoría es muy bonito en expresión es muy bonito pero veamos la realidad ya en el lo espiritual ni nada me acalore me arreche me descuadricule entonces su energía simplemente está desincronizada sí pero es que necesitamos ver la realidad es que nos podemos encarretar aquí con cada uno tiene un mundo en la cabeza ¿cierto? y entonces que la velita y que si esto y que si lo otro tú lo dijiste hay que mirar los yoes al enemigo hay que estudiarlo ¿cierto? pero entonces lo que yo quiero aportar es que eso es digamos muy cada cabeza es un mundo ¿no? y entonces si la cabeza del señor y ta 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 pues bueno nos vamos a hacer a matar sí hay que enredar como hijo con la cabulla ¿cierto? pero si tenemos claro así que como que hay que el espacio donde se va a practicar ese ritual virtual debe ser un espacio agradable limpio más importante es lo de la limpieza que usted lleve así sea teoría pero de ahí tenemos que sacar la muerte durante todo el día la preparación para eso pero miren en todas las conferencias se habla en todas las conferencias se hacen unos enfoques pero en la práctica ¿qué hay? entonces aquí estamos mostrando unos detallitos que es lo que yo por eso hablo del tema que no se quieren ver se quieren evalir no se quieren aceptar y entonces seguimos hay que morir y si muere en el día ya miró la rechera que se le mueve por aquí por aquí ya vio no, no, no hay que morir entiende hacia donde voy miremos detalles yo trato de mostrar cosas que me ha tocado ver que he trabajado y que muchos compañeros pues les ayuda ese es el objetivo no es polemizar que hay la velita el chocolate la rosa el patán el este el otro entrar a hacer una confrontación porque cuando hay ira de por medio se cierta ya no escucha ahora escucha son los conceptos prepotentes para opacar al que está hablando entonces estamos tratando de armonizar por eso aceptamos el punto de vista suyo del compañero del este el suyo y no vamos a entrar de ninguna manera a polemizar porque eso no sirve eso no aporta entonces debemos abrir aportar que hay dos dimensiones ahí esta física pero lo objetivo es de otra dimensión pero ahí es que hay tres temas que se le den cuenta una cosa es que la conciencia no tiene un manual de comportamiento ni la conciencia no tiene un manual de comportamiento para el determinado instante y nunca es igual para el mismo momento entonces y además de eso se mueven todas las dimensiones no es solamente la dimensión física se supone que nosotros debemos lograr un equilibrio en todas nuestras entonces en este momento o en la práctica hoy, bueno, me tocó listo por ejemplo lo que decía me tocó hacer la práctica ahorita ya ¿quién es capaz en este momento de observarse mirar todas las dimensiones morir a lo que no le sirve y practicar o sea el punto es en el instante ¿quién se está manifestando? mi consejo porque si nosotros nos entregamos al deseo pues entonces nos volvemos esclavo pero si yo me limito al deseo si yo lo hechazo al deseo por ejemplo una persona que mira con asco la sexualidad o que tiene concepto pues entonces se limita porque nunca lo va a poder hacer o sea ninguno de los dos pueblos tiene un manual de comportamiento sino la conciencia no sería conciencia sino el moral lo que dice Luis tiene razón porque lo que se busca es como que todo el mundo tiene una sabiduría y no todo en las prácticas se va a mover de la misma forma si me hago entender entonces lo que busca Luis Carlos es mostrarnos ese punto de referencia de que es lo que se está moviendo allí porque lo que quizás para él le mueve para otros se lo mueve de otra forma si me entiendes cada uno como que ha mirado ciertos detalles y lo expone para ver si me entiendes es como como dame esto todo y esto pasa esto y así para uno entender y a uno le dicen todo no es válido menos practicar infrasexualismo y derramar la energía porque ahí dicen porque yo le tocaba el tema de la práctica porque hay muchos conceptos y a uno le dicen practique como usted quiera parado lo que sea pero no derrame la energía y no practique infrasexualidad pero es que o sea en mi curso de tocarlo estamos aquí o sea es que estamos en desconocimiento estamos tratando de comprender porque si la pareja dice yo quiero este lado porque en este lado no quiero el hombre dice no por allá no yo quiero destapar las formas las formas en la práctica pues no importan ahí lo que implica es no se caiga y no se caiga sino que hay unos conceptos en la práctica que si no se practica de esta forma no se puede practicar y eso es lo que uno trata como de demostrar pues ese tipo de detalles que tanto son conceptos de cada pareja si, si o sea es eso pero bueno miren esto necesitamos si ustedes llegan a la práctica empiecen a mirar como besan que pasa en los labios que pasa en la lengua a nivel instintivo que pasa en la emoción como abrazan con que fuerza todo cada cosita luego como se excita que vibración hay en esa excitación tiene control sobre eso como es la irritabilidad del aparato tiene control de eso como es el movimiento en el sistema nervioso tiene control de eso o no o se está dejando llevar como es que coge y se pega una super masturbada con la pareja y luego transmuta eso es pura magia negra tiene está viendo eso o no pero es válido eso es que no es lo que no forme entonces abramos la visión que siente la mujer en los senos en el estómago en la cara como segrega saliva está controlada o no que hay que mirar ahí cada cosita es que la auto observación se vuelve cada vez más se amplía el varón como va a estar la próstata como están los músculos se están recogiendo o no ya está mirando cuando se acerca a la mujer qué vibración está experimentando cómo se está generando la fuerza magnética tiene control o no se está dejando llevar o no eso es lo que hay que mirar son miles cuando el falo entra en el yon y está mirando músculos brazos está mirando mire tiene que tener control absoluto esa es la castigada no está fornicando los músculos no está fornicando ya vio eso la mente está descontrolada está viendo eso o no y ahí sabe aquí no necesitamos seré archifísicos no eso es natural simplemente que ese callado observe la voy a besar con qué intención voy a esterriparla contra mí está bien eso es correcto está equilibrado o no no que es que tengo ganas de echarle muela se toca matar el yolobo porque es que se come a la otra todo eso cada detalle no es que me estoy moviendo y cada movimiento del falo produce sensaciones ustedes van a observar ahora miren esto hay un punto de referencia porque el problema es que la gente no tiene punto de referencia pero cuando el ser les hace sentir una práctica de suprasexio y qué es lo que se experimenta en una práctica de suprasexio uno dice todo esto lo voy a matar porque yo quiero sentir eso pero si no tiene punto de referencia cómo logra el punto de referencia pues empezando a trabajar estas cosas entonces el ser le dice miren esto es suprasexio y uno cuando siente el fuego en las células en los átomos cuando siente esa vibración tan elevadísima de la energía uno dice ya no más mordidas ya no más alocamientos porque no me siento cómodo yo quiero eso compara las dos cosas punto de referencia entonces le dice al ser listo eso está perfecto yo se lo doy mateme estos 20 millones de detalles y con mucho gusto tiene acceso pero ya vio el objetivo entonces eso le genera la fuerza para decir no ya esto no esto no esto no esto no esto no ahí está pero necesitamos necesitamos ver eso cuando se habla de los detalles un detalle es como un ejemplo lo toquí qué sintió tiene control de eso o no va a besar a la pareja besela cuál es el problema tiene control de las babas de los labios de la segregación hormonal o no esos son los detalles esos son los detalles control cómo voy a ir es que se me subió de la libido y tengo una presión en la próstata y estoy que me explota no ya se nos puede ya está a punto de ya ni practiques hay que tener control y ese es el trabajo entonces podemos hacer y desarrollar el yo casto no hemos corricado no corricamos pero no ha trabajado lo que ha hecho trabajar entonces está estancado aquí me han salido unos gnósticos viejos que me dicen no es que hay que satisfacer a la dama y ponen a y hacen llegar a la pareja al orgasmo y eso se alocan y no ponen y una mujer que le hacen tener orgasmo eso se pega más que un chico se pega al hombre se apega se apega porque en ese momento aísla el dolor y cuando uno siente reflexión por el hombre ya entro en qué cuando pues un ejemplo me tiene una pareja y la pareja está con la intención es que ese soy yo que le produce mucho placer al varón ver a la mujer cómo se despedaza y cuando la mujer llega al orgasmo le produce un placer terrible al varón o muchas mujeres cuando sienten la eyaculación del varón les produce mucho placer ese es otro de los tantos yo es que yo trajo es que eso es una cantidad de manes que hay que nadie ve entonces no no se trabaja porque no se ve y lo más grave de todo es que es muy poca la gente que quiere acabar con eso porque le duele le duele demasiado o en el otro caso cuando digamos el varón hace caer a la dama entonces la mujer le echa la culpa al varón de su caída en vez de darse cuenta que ella fue la que se desconcentró y se despeda ese es otro punto o viceversa o viceversa es que hay hay tantos enfoques en esto pero tantos y todos hay que mirar todos porque hay unos que se hacen los locos entonces se masturban con la pareja y cuando bornican le echan la culpa y la tratan mal y por su culpa y usted no se ve y es una demonia entonces hay todo hay que mirarlo lo cierto es que el que tiene poder lo tiene es que la mujer se mueve mucho no si tiene castidad eso no hay problema es que el musicista tiene que ver como el miedo es el control que uno tiene es que todo depende de uno no de uno al principio bueno la pareja si tiene que tener consideración porque es un bebé que está en párvulos pero ya si el bebé ya tiene poder eso no y uno encuentra lo que dice después porque yo también he estudiado esa parte del instinto y ahí se mueve mucha cosa demasiado y quizás para otros también se muevan de otra forma diferente entonces que cada es muy bueno el tema porque uno va encontrando detalles que uno quizás no lo ve y que quizás para otra pareja se mueve de otra forma siempre entonces yo veo que cada uno va a buscar ese punto pero miren conocí a un personaje que yo no quiero a los gnósticos aquí todos los gnósticos bienvenido ojalá todos quieran trabajar la muerte que llegan con esa cara de sangre entonces siente no hable así Luis Carlos sin armonía verbal hay que trabajar el yo maricón y el yo afeminado y ver las cosas como son entonces allá el personaje la chica está la esposa aburrida porque dice no es que yo parezco una vaca muerta no me deja mover me muevo y ya empieza a torcer los ojos que va a fornicar esa no es la foto porque está reprimiendo y ese es el yo castro que es otro yo que hay que ver el yo castro aquí no se trata de yo ese trata de conciencia que la persona tenga el poder y si lo tiene lo tiene y si no lo tiene no lo tiene listo no es más y si no lo tiene debe trabajar para tenerlo pero no le puede uno echar la culpa a la mujer someter a la mujer porque la hay necesidades que la mujer pues si quiere moverse se mueve lógico ella verá si se mueve como una loca o una licuadora nueva pero si el tipo tiene poder tiene su poder y es que se le empieza a mostrarnos las cosas que claro a uno todo se lo va mostrando el ser de acuerdo a los méritos que haga en la muerte todo y le va diciendo experiencia astral le muestran a uno yo eso siempre trabajé y se ve uno allá adulterando otra vez se quedó la adultera y se hacen loco no uno tiene que aceptar que es un alargo por eso venirse a sentir fin y a salir con esas cosas se siente elevado se siente estrato 10 en la espiritualidad hay que decir lo que hay que decir listo ya no es más no necesariamente le muestran a uno todo de las clases no uno saca su sentido común y sabe se va a equivocar en muchas cosas no importa aquí lo que importa es corregir entonces el ser le dice corrija de una hay que corregir de una ah mostró anoche esto listo abro los ojos a trabajar eso así es esto vea llevo años trabajando unos yo ya había dejado eso hace una semana me mostraban otra vez esos ojos en un nivel más profundo o sea que me toca regresar a algo que ya se había trabajado entonces esto son así esto no podemos tener como dice Ángela un manual porque eso no existe cada pareja debe observar su entorno su ambiente y empezar a corregir lo que usted puede decir que había trabajado esos yoves en el pasado y ahorita se los muestran o sea que los yoves se trabajan por niveles si a otro nivel a otro nivel más profundo así es bueno yo creo que vamos a dejar así porque el almuerzo se está entreando entonces después de este tema si se puede si no pues bueno entonces vamos a almorzar y vamos a y todo y vamos a y un y y y y y . Y